La cultura es la sonrisa para todas las edades Que maldito es una versión libre de la obra La tragedia de Macbeth, ¿es verdad? Exactamente Lo que hicimos con esta obra fue tomar el clásico de Shakespeare Y traerlo para el Cerval, para el Bajo Montevideo del principio del siglo XX Hicimos toda una reversión del texto, es el mismo texto de Shakespeare Pero traducido primero a Lunfardo y luego es adaptado a esta versión que estamos haciendo ahora Que mezcla danza, que mezcla música, que mezcla canto, que mezcla acción Que mezcla terror, que mezcla un poco de todos los géneros En este experimento teatral que es maldito Dice que por un brumoso arrabal montevideano, el escocés y su buen amigo el Manco Vuelven victoriosos de liberar una batalla contra los enemigos del pardo Tres inquietantes mujeres que son, por supuesto, las parcas griegas que aislan el destino Y cumplen excepcionalmente la función del oráculo Les saludan a su paso y les revelan la aparente fortuna de un futuro próximo que les consiga Bueno, es así más o menos Claro, partimos del mismo esquema argumental de Macbeth en esto Solamente que sustituimos la campiña escocesa de Dancinein por el arrabal montevideano Y esas tres brujas de la obra original de Macbeth se transforman en tres reas Tres prostitutas de la aduana de principios del siglo En el escalafón de prostitutas era como lo último que podía haber Y a partir de ahí surgen estas tres reas o tres brujas que hacen Rosario Fernández Chávez, Suga Costa y Rosita Freiría Perfecto, estamos hablando de ambientado en el inicio del siglo XX Ambientado entre la década del XX y del XX, las últimas décadas que le quedaban al bajo montevideano Particularmente gran parte de la acción se traduce en la calle Yerval, que hoy ya no existe Que era el corazón de la zona roja montevideana de principios del siglo XX Y es ahí donde estamos articulando la obra Entonces Macbeth se convierte en el escocés en esta versión Bueno, Karina hace de Lady Macbeth en el original y en esta de la mujer del escocés Y lo que buscamos con esta versión fue acercar a Shakespeare a este lugar Eso es lo maravilloso que tiene Shakespeare como autor Esta es una obra que habla sobre la ambición de medida de poder Y sobre quebrar cualquier tipo de límite para llegar al poder Nos parecía interesante contar esa historia hoy Y contarla con una perspectiva de un montevideo que hace 100 años No era tan distinto al de hoy en algunas cosas O con respecto a algunos temas Entonces, traerlo para acá, convertir al Ray Duncan en el pardo Que es el jefe de parte de esta facción mafiosa que el escocés busca derrocar Era parte de la diversión que le encontramos a hacer esta obra Que es una obra muy dura, muy densa Y entonces teníamos que buscarle aristas que pudieran conmover hoy al público ¿Cómo hiciste ese proceso de adaptar esa obra clásica y llevarla acá? ¿Te llevó mucho tiempo hacerlo? Porque no es nada fácil Fueron casi dos años de trabajo el hacer la versión En realidad este es un proyecto que en lo personal yo había presentado a la comisión artística del tinglao Cuando entré en el tinglao hace 20 años Y en aquel momento creo que con mucho criterio me dijeron no Y ahora capaz que con muy poco criterio me dijeron sí Y en realidad fueron casi dos años de trabajo sobre la versión Y unos 5 o 6 meses de ensayo Con los actores Sí, lleva muchísimo tiempo Muchísimo tiempo Larmar un espectáculo así con 32 actores en escena El otro día justo conversábamos con parte del elenco que también hace carnaval en algunos momentos Charlie Álvarez y Albino Almirón que están geniales en este espectáculo Haciendo una cosa totalmente distinta a lo que podemos hacer en carnaval Claro, son dos murgas juntas Ensayando 6 meses Son 32 personas Todos con distintas formaciones Todos con distintas especializaciones en disciplinas Porque tenemos músicos Porque tenemos toda la música del espectáculo es en vivo Porque tenemos cantantes, porque tenemos bailarines Y a su vez tenemos un elenco de Que a su vez actúan todo el tiempo Porque la idea era no Esta obra no es un musical Por más que tiene muchas cosas de musical Entonces era importante que aquellos intérpretes Que estuvieran haciendo otras áreas Estuvieran integrados dentro de la acción dramática Entonces están actuando los 32 Gente con 50 y pico de años de trayectoria arriba Como Danilo Pérez, Washington Sassi Rosita Freiría Gente con muchísimas trayectorias Gente que recién está arrancando Que es la primera experiencia Que son alumnos de nuestros talleres Y después también tenés gente Que no pertenece directamente al palo Entonces hacer toda esa mezcla Fue también un muy lindo trabajo Y vos, Cari, para hacer esta obra ¿Cómo te viste? O sea, ¿ya has tenido experiencia con obras Con tanta gente en escena? Bueno, no, con tanta no Cada año vamos sumando más gente A la escena en el tinglado No, no, no Con tanta gente no, de verdad que no Estuvo buenísimo igual Es un caos El teatro, el fondo, los camarines Imagínate Pero estuvo buenísima la experiencia La verdad que sí Aparte, de verdad Con algunos compañeros ya habíamos trabajado Con otros recién es la primera vez Y está buenísimo Está buenísimo Nunca tuvimos un problema Es difícil congeniar con 32 personas Son muy jugadas las obras Con tantos actores Y además nosotros teníamos una particularidad Que ensayamos muy tarde de noche Los ensayos empezaban a las 11 y media 12 de la noche Ya cansados Las últimas semanas de ensayos Viste que ya estamos todos agotados Ya no nos queríamos ni ver Pero igual estuvo buenísimo Y están buenísimas las funciones Y realmente logramos acomodarnos De tal manera De que no hayan fricciones Y que siempre reinó la buena onda Y la linda energía Acá repetís con Leonardo Franco Y con María Alejandra Jaimes Que tuviste el mejor sola El mejor sola Nosotros fuimos a verlo La verdad que ellas vinieron Leonardo Franco y María Alejandra Vinieron acá al principio Y fuimos a ver la obra Sí, la obra muy buena Bueno, ahora tiene que ir a ver Maldito Porque nos van a ver a los tres Totalmente diferentes ¿Cuál es tu papel? Ahora en Maldito es La mujer del escocés La mujer del escocés Sí, sí ¿Tuviste que adelgazar? Bueno Nelson Mancebo Es el escolarista del espectáculo Y siempre nos manda adelgazar Estás mucho más Estás mucho más delgado Sí, sí Es cosa que iba a decir lo mismo Gracias chicos Ojalá que Nelson Esté escuchando esto No, no en serio Lo hicimos en serio Bueno, él siempre te manda A adelgazar unos kilitos Y bueno Tuvimos que hacer los deberes Aflojarle la pizza unos meses No quedó otra Darle las verduritas Que estuvo bueno igual Una curiosidad Que siempre tiene la gente Es el tema de los ensayos En el teatro Vos hablabas de que Estaban ensayando Quiere decir que ahora Ya están en el rodaje Ya no enseñan más Sí, no Después que estrenamos Generalmente No volvemos A menos que Qué sé yo La primera semana Al clar O que haya algún Algún cambio para hacer O si entra algún otro actor Se va a alguien O sea Alguna sustitución En ese caso sí Pero si no No, ya queda como Bueno, hacer que se desarranque todo Y tengas que Ajustar algunas escenas No, no Es como En realidad Eso es parte creo De la gracia del teatro Como es un arte vivo Claro Es un proceso Que como director O como En este caso Haciendo la versión Y la dirección Estuve dos años y pico Trabajándolo En el momento Que estrenas de los actores Pasa a ser el arte Esa comunión Que pasa entre el público Y los actores El director Poco puede hacer A no ser de verdad Que se desarranque Mucho que por suerte No pasa Generalmente A no ser alguna cosa Muy puntual Que tenga que ver Con algún accidente de escena Eso es lo bueno Trabajar con profesionales Como los que están En este elenco Ahora justo nombraban A Leo y a Mariale Y los dos Están haciendo cada uno Por su lado Un trabajo Primero muy distinto A otras cosas Que pueden haber visto De ellos Pero aparte Que le pusieron Muchísima energía Mariale por ejemplo Es una cosa Que no para Durante las tres horas Las cuatro horas Que está en el teatro Y vos decís Pará Quédate quieta Vas a hablar Estás tirando Calentando Pero hace un personaje Que en el original Es Écate La reina de las brujas Y acá se convierte En la perra Y hace un laburo Súper interesante Desde lo físico Y desde lo vocal Entonces está Buenísimo lo que hace También le requiere Estar super puesta En el lugar Que tiene que estar Y Leo Leo en realidad El personaje de Leo Que es la zapa Es una mezcla De dos personajes De la obra original Que es el portero Y el viejo Y Seward Perdón Tres personajes En realidad se convierten En la zapa Para contar un poco La historia De los llaveros Y de cómo vivía El homosexual En el bajo En aquel momento Entonces tiene un personaje Que durante varios pasajes De la obra Lo dota de humor Pero que a su vez Va por debajo Construyendo La trama Y va intrigando Junto a la mujer Del escocés Y al escocés Hasta el final De la obra Entonces Cuando empezás a ver También un elenco Tan comprometido En la forma de trabajo Y que siempre Te están dando más Es lo que se te hace Tolerable Y que cuando terminás El ensayo Decías Bueno nos vamos Los actores te dijeran Sigamos Justo ahora estaba Escuchando una nota Que ustedes hacían Con los chiqunines de fútbol Y en eso El deporte y el arte Tienen mucho que ver Siempre Y en cuanto a la disciplina grupal El fútbol y el teatro Se pegan muchísimo También Acá necesitas un grupo Más allá de individualidades Y necesitas la constancia De saber que aparte Estás haciendo un trabajo Para poca gente Por las características De una sala de teatro Por las características Del propio arte Tan efímero Pero en realidad Estás trabajando Para las 160 200 500 personas Que te puedan llegar A ver en una función Invertís muchísimos meses De preparación Y de trabajo Para eso Entonces Es buenísimo Escuchar A chiquilines Tan jóvenes Que están en otro palo Que están haciendo La misma entrega Que veo Los actores jóvenes Del elenco también Y a los veteranos también De laburar Y después ir a entrenar Y después jugar Bueno nosotros Somos buenos mismos Laburar Y después ir a ensayar Y después la función Entonces está Está buenísimo Que mucha gente Tenga claro Porque hay veces Que cuando se habla De nuestra profesión De la profesión De la gente Que hace teatro Se lo adorna Con un misterio Que no es tal Esto es un oficio Que requiere trabajo Que requiere apoyo Que requiere constancia Y es igual Que cualquier otro De los oficios Que hay en este país Que requieren eso Dedicación Trabajo Constancia Y entonces Eso también es lo que Aporta un grupo humano Como el de Maldito Maldito es una obra De verdad Muy compleja De hacer Creo que No sé si era el momento Igual también Para hacerlo ahora Porque requiere Desde toda la parte De efectos especiales Video, audiovisuales Música en vivo Es una producción Muy grande Y es maravilloso Ver como hay 32 personas Aparte En el escenario Defendiendo el trabajo De técnicos maravillosos Que están Todo el tiempo Atentos Y todo el tiempo Con la predisposición De cubrir Si hay algún accidente Es una obra Muy difícil de hacer Muy difícil Son muchos actores Y desde lo técnico Técnicamente Es muy compleja también Tiene muchos efectos especiales Cosa que no es tan común De ver en teatro Y la escenografía Es súper compleja Y el vestuario Es complejo Y hay mucho cambio De escenografía De vestuario Entonces técnicamente También implica Como un Trabajo extra Para todos los que estamos Arribles En el 2018 Lo hicimos con Roberto Andrade Éramos 20 Y hubieron muchísimos Es complicado Digo Somos estudiantes Tener tantos Actores en escena Es complicado Es como de relojería Porque aparte Nuestra sala Es pequeña El escenario No es demasiado grande Y la parte de atrás Del escenario Tampoco Tampoco No tenés espacio No, no, no Es como bien de relojería Es complicado Tenés que estar mirando todo En parte de la escenografía Se hizo toda una extensión Del escenario Una para albergar A la orquesta De los músicos En el primer acto Y después Se hizo toda una pasarela En el otro extremo Para simular dos espacios Neutros Distintos Para algunos momentos Pero en realidad Es todo de relojería Es de relojería Lo que pasa en escena Y es de relojería Como está marcado el fondo En realidad Es muy divertido De ver como Como observador Esto es aparte Empezó ese ensayo Cuando me pasa Cuando voy a una función Y doy la vuelta Para Camarines Ver como de verdad Está todo medido No hay nadie Que se desconcentre Estando en escena Pero menos afuera Hay un compañero Ivo Ivo Rez Que dice Yo hasta que no sube En un momento determinado Que tiene que hacer Él provoca un efecto Especial en escena Hasta que no pasa eso Que es faltando dos minutos Para que termine la obra No puedo estar tranquilo Y lo notás Es una obra que dura Dos horas diez Dos horas veinte Bastante Bastante Sí Aparte lo bueno que tiene Que la extensión Es como que el público También es como que Estuvia adentro también Sí La idea era involucrar Al público También en lo que pasa Es más Cuando nosotros Está como que así Les pasan más cosas Al público Porque el público Puede salir hasta Enchastrado de sangre De una función Claro Con los efectos Claro Se enojó un señor Una vuelta Porque quiero aclarar Por las dudas Más allá de que lo dice El programa de mano Que la sangre Es una fórmula especial Completamente lavable Que no mancha Igual orgénica Está totalmente probada Igual entiendo Que si estás sentado Y te salpica sangre Porque matan a alguien Al lado Tú yo te quedás Como diciendo ¿Por qué me senté acá? ¿Por qué no me senté más al medio? Pero... Pero está bueno igual En realidad Pero te bañaste Para ir al teatro Viste Te pusiste una camisita Y te vas a enchar Sale rápido Pero ves por ejemplo Que mucha gente Que decían A nosotros Esta era una obra Que nosotros sabíamos Que podía dividir aguas En cuanto a Como lo tomaba el público De verdad Mayoritariamente Cosa que creo que habla Lindo del público Lo tomaron muy bien Y descubrieron El montón de valores Agregados Que tiene esta apuesta Después hemos tenido Gente que es muy graciosa Que te dice Bueno Shakespeare no es Dios Esto es demasiado violento Para hacer en un teatro Y vos decís Che que bárbaro ¿Cómo Cómo puedes encontrar Tan violento Una cosa que ves En el escenario Y no te das cuenta De lo que pasa En la calle O lo que estás viendo En una novela turca De tarde en tu casa De hecho nos ha pasado De gente que se ha ido A los 15 minutos De función Por escenas Porque hay escenas Muy fuertes Que tienen que ver Aparte con El mismo drama Shakespeareano original Pero que tienen que ver También con parte De lo que habla Esta obra También que era El rol de la mujer Y cómo la mujer Era tratada En el Bajo Montevideo Que es una alegoría Clara de lo que Shakespeare Hace con Macbeth Para hablar de cómo Era manejado Cierta parte De la aristocracia Nosotros Al hacer esta adaptación Lo pasamos para eso Y sin dudas Hay escenas que son muy fuertes Hay un cartel tremendo En el programa de mano Este espectáculo Puede contener Escenas sensibles Y hay mucha gente Que por ejemplo Te dice no Porque yo esperaba Mucha gente no En realidad Poca Pero es importante Escuchar esas críticas Por eso lo magnificamos Pero no es mucha En realidad Fueron pocos Yo esperaba Más un musical Como el que ustedes Habían hecho Tucuna fue un conventillo Y Tucuna era La parte romántica Del tango La parte romántica Del arrabal La parte romántica De la vida En un conventillo Romántica desde la letra De lo que buscábamos Esto es todo lo contrario Esta es la parte cruda Esto es Lo que no se hacía público Para muchos políticos Uruguayos De aquella época El bajo era la llaga Al costado de Montevideo Que le lastimaba Entonces prefería ocultar Al punto que después Se termina derrumbando Para construir La rambla sur Era un mundo De crueldad Era un mundo De verdad Muy oscuro Y muy denso Entonces Aparte En la puesta En la obra original Y en esta versión Hay unas cosas Muy fuertes En el arranque De la obra Es como decir Te cacheteamos ahora Si la aguanta No pasa nada Y nos pasó Si hay alguna gente Que por ejemplo Protestó por eso Y que te decían No pero Shakespeare No es Dios Y no vale la pena Discutir si Shakespeare Es Dios o no Lo que si Está buenísimo Saber es Como Los mecanismos De protección Que a veces tomamos Como espectador De negar cosas Que pasaron Y siguen pasando En algunos casos Uruguay era El epicentro De la trata de blancas De Latinoamérica En el principio Del siglo XX Pasaban todas Por acá Las inmigrantes Antes de derivar A otros A partir de nuestro puerto Iban saliendo Entonces Negar ese tipo de cosas Que desde la obra Es parte de lo que habla También Posicionarlo en ese mundo Prostibulario Decir todo el tiempo pasado Fue mejor Hay veces que está bueno Tener la memoria clara Para ver Que fue lo que pasó antes Y Es parte del trabajo Que a nosotros Nos gusta hacer Con las obras Esto pasaba antes Esto también En la dada de sala Se cantan tres tangos Mientras estamos dando sala A nosotros En el teatro Siempre nos parece Ese momento De entrar a la sala Es como aburrido O ese momento Que la gente sigue charlando Y entonces no entran Dentro del hecho Entonces acá se armó Toda una mecánica Con una coreografía preciosa De Juan Macedo Mastracuzzi Y se suman tres tangos En la dada de sala Y el último tango Es de 1927 Se llama Cocaína Y mucha gente Pensó que nosotros Habíamos escrito O armado ese tango Y en realidad es un tango De 1927 Que habla sobre los efectos De la cocaína Y si escuchas la letra Es terrible Y son tres tangos Los que se dan En la dada de sala Que son de los tangos primigenios De los que se conocen Como tangos protibularios Y es muñecas de carne Y es muñecas de carne Cocaína Son tangos De verdad Con un contenido De denuncia También de lo que pasaba En esa época Y después Cuando termina El primer acto De la obra Por más que Macbeth es de las obras Más cortas de Shakespeare Nosotros queríamos generar De la sala De las 21 horas Pasan muchas cosas De verla impresionante De lo bien diferente Está buenísimo Así que no se olviden Vale la pena El maldito Sábado y domingo No se olviden Teatro El Tinglado Bueno Con el maldito Nos vamos yendo Terminamos el programa Ya estamos pasados Pero no pasa nada Vale la pena Y nos vemos El próximo jueves Vamos El programa número 35 Del Buenos Aires del Cerrito El 7 de noviembre Si no me equivoco ¿No? 7 de noviembre Primer programa de noviembre Nos vemos el próximo jueves Abrazo Chau chau